Sean bienvenidos a Las Como, y yo soy su presidente LAX, y esta es la única comunidad en internet que detrae noticias de las principales obras de todo el país. El pasado 30 de junio el gobernador de Nuevo León, Samuel García, dio inicio a los trabajos de la línea 5 del Metro de Monterrey, la cual informó será híbrida a nivel y con tres tramos elevados. Se espera que la línea 5 consista en 11 kilómetros que van desde el Hospital de Ginecología hacia el sector de la Estanzuela, en el sur de Monterrey, y consta de 10 estaciones. El costo sería de 10 mil millones de pesos. Esta línea comenzará por la avenida Constitución y Félix U Gómez para recorrer toda la avenida Eugenio Garza Sada. Pasando por 2 de Abril, el TEC, cruza con la avenida Alfonso Reyes, Sierra de Lampazos, Sendero Sur, las colonias Canoas, Satélite hasta finalizar por la Estanzuela. El traslado, el no tener que estar esperando un camión, poder tomar el metro, así también tener una facilidad mayor y poder tener un tiempo reducido. Nos facilitaría demasiado como que el poder transportarnos más fácil para llegar aquí a Medros, porque por ejemplo en nuestro caso venimos de Zapoaca, entonces ya un camión, tomamos el metro y ya llevamos el truco orfanón, entonces pues creo que sí es algo pues favorable, y igual creo que es un transporte mucho más seguro, yo creo. Sabemos que siempre va a estar y pues nos ahorra estar en camión y estar esperándolo más tiempo y estar en este estación. La verdad estoy muy contenta con el metro, la verdad estoy muy contenta. Yo diría que aquí está la Estanzuela maravillosa. Ayuntamiento Jiménez, la presidenta municipal Mary Muñoz Ledo Viveros, acompañada del cuerpo de regidores, el departamento de obras públicas y habitantes de la comunidad de Chapitiro, hicieron corte de listón a la obra de rehabilitación del drenaje en esta localidad, reiterando el compromiso que se tiene con la población. El día de hoy nos encontramos aquí en la comunidad de Chapitiro, haciendo la inauguración de la rehabilitación del drenaje aproximadamente 500 metros con 10 pozos de visita, el cual pues había sido solicitado hace bastante tiempo ya por esta comunidad y quisimos nosotros darle prioridad a la necesidad más grande que tenía esta comunidad. Agradezco mucho a nuestras autoridades, a nuestro encargado del orden, a nuestros comisariados ejidales, a la gente de la comunidad que el día de hoy nos está acompañando aquí. Decir que sigan teniendo esta confianza que siempre han tenido nosotros. No nos vamos a defraudar, vamos a trabajar hasta el último momento. Decir que me siento muy contenta por esta obra. En nombre de toda la comunidad de Chapitiro, le damos las yuguitas gracias por esta obra que ya tenía varios años con este problema y gracias a Dios y gracias a usted por habernos dado la mano. Ayuntamiento de Motocimpla, inauguración de construcción de camino con concreto hidráulico en el ejido oriente. Los sentimos orgullosos de tenerlo con nosotros. Hoy nos llena de alegría poder contar con tu grata presencia y agradecerle por su tiempo, su dedicación y porque realmente le ha dedicado parte de su recurso a nuestro ejido oriente. Señor, bendice, en nombre de los que habitan de acá para abajo y de nuestras casas, quiero agradecerle y le agradezco de todo corazón, ingeniero, Mesa, porque realmente aquí era una parte muy necesaria, porque aquí los compañeros sufrían mucho a veces, se les enseñaban a ayudar, no subían los cargos y tenían que bajar sus caritas cargados de allá abajo. Hoy ha sido una realidad y yo pido a los habitantes de acá que le brindemos un fuerte aplauso a nuestro presidente. Gracias, ingeniero Mesa, por preocuparse por el desarrollo de Motocimpla, porque pues aquí no solo, va a beneficiar oriente. Este es un paso muy importante para la frontera con Guatemala, el cual es una cantidad innumerable de personas que se va a negociar. Hoy venimos a desempeñar las palabras, porque cuando empeñamos las palabras, el compromiso se tiene que cumplir. Y no metimos con engaños, aquí están las pruebas, de que cuando se quiere, cuando hay compromiso se puede. Obras como estas, de ustedes todos conscientes, hemos hecho desde allá, de la primera comunidad de Noredo, de Tuispuón, todo lo que sigue, ¿verdad? San Antonio, Nuevo Triunfo, Allende, Hoy Oriente, Ustotiel. Están gestionados. Ayuntamiento Villaflores. El alcalde Mariano Rosales Suar, acompañado de su esposa Margarita Sarmiento Tobilla, y autoridades locales, inaugura calle pavimentada en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, obra pública que vendrá a beneficiar a los habitantes del lugar, sobre todo en tiempo de lluvias. Amigas y amigos de Villaflores, nos encontramos en el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez. Hoy venimos a dar testimonio en compañía de mi esposa, en compañía de Octavio Cruz de la Cruz Comisario Equidal, y familias que son beneficiadas por esta calle, esta calle de concreto hidráulico, que mide más de 150 metros, que venimos hoy a dar testimonio. Y desde aquí, desde el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez, a nombre de los pobladores, a nombre de todas las familias de Villaflores, Chiapas, queremos agradecerle a nuestro gobernador, el doctor Rutilio Escandón Cabenas, desde el ejido Joaquín Miguel Gutiérrez. Muchísimas gracias, señor gobernador. Muchas gracias. Ayuntamiento de Amacuzac, trabajos del camino a la maroma en la comunidad de San Gabriel Las Palmas. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del municipio de Amacuzac? Les saluda con el gusto de siempre, es amigo del médico Chuga. Hoy estamos en compañía del director de desarrollo ropecuario del ayuntamiento, Miguel Aldama, quien ha trabajado en coordinación con obra pública para llevar a cabo caminos de saca de calidad, para darle mejores espacios a todos los ganaderos, los agricultores, a vecinos. Nos encontramos en la comunidad de San Gabriel Las Palmas, en una calle muy transitada por ganaderos, por agricultores, por mismos vecinos de esta comunidad, pero gracias a Dios, hoy ya se está entregando esta calle. Es una calle que nos conecta donde termina el pavimento de San Gabriel Las Palmas, rumbo a todos los terrenos donde hay muchos ranchos y sembradíos, ya van a poder transitar sin lodo, sin polvo. Que tengan una bonita tarde a todos, que Dios me los bendiga, y vamos a seguir haciendo este tipo de obras para que el dinero que se invierte en Amacuzac los dure por muchos años. Municipalidad de San Luis Acatlán, rehabilitación de red de drenaje sanitario en calle Vicente Guerrero. Buenos días vecinos, vecinos de esta colonia y de esta calle, buenos días presidentes, síndica, director y demás compañeros que hoy nos acompañan, sean ustedes pues bienvenidos a esta colonia. Hoy nos sentimos contentos por tenernos aquí y porque hoy da inicio esta obra prioritaria que en la asamblea los vecinos y vecinas decidieron que tenía que atenderse. Sabemos que esta calle Vicente Guerrero es una de las calles más transitadas y ustedes saben que conecta con el mercado. Por aquí pasa nuestra gente que lleva a vender todos sus productos en Zerretilla, en otros vehículos caminando. Así que será sin duda una obra de gran impacto. Agradecemos la atención que hoy tienen para esta colonia. Y bueno, agradezco también la atención y la asistencia de mis vecinas y vecinos que siempre están pendientes de lo que sucede en esta colonia. Seguramente habrá algunos aves aves, pero que seamos comprensibles en el sentido de que las molestias son cabajeros, pero el encio es permanente. Entonces compañeros, lo de signos que nos sentimos perfectos que estén pendientes, siempre hacemos una inversión respetuosa y que ustedes sean los vigilantes de la obra. Ustedes sean los vigilantes de la obra. El que han de cuenta, la obra se queda aquí para ustedes. Que sea en el baño, que sea una cuestión que hay que permitir, se haga en el momento y por eso siempre reivindicamos que sea la comunicación a través de nuestra dirección de obra, en la que nos ayude a ir mejorando todas las necesidades. Levantamos las banderas, compañeros, a la cuenta de tres, nos bajamos. Uno, dos, tres. Uno, dos, tres.